Música Buenas, buenas doy señores, buenas, buenas vengo a dar Buenas, buenas doy señores, buenas, buenas Los 29 de junio de cada año, las poblaciones de Guarenas y Huatire del estado Miranda se visten de fiesta para celebrar la Parranda de San Pedro Esta tradición ancestral, que se ha celebrado por más de 200 años se ha mantenido viva gracias a la voluntad de los numerosos cultores y cultoras de las regiones mirandinas Una negra llamada María Ignacia, que le ofreció una promesa a San Pedro Si su niña, llamada Rosa Ignacia, se le curaba una enfermedad que, bueno, para aquel entonces, en la edad de la esclavitud eran muy pocos los médicos que se conseguían, pues entonces eran curanderos, curiosos, que llamaban para la época Una vez sanada la niña, ella le había prometido a San Pedro, que si se curaba, le iba a bailar y a cantar todos los 29 de junio por las calles del pueblo en este caso por las calles de Tablón en Tablón, de Tablón de Caña en Tablón de Caña Es así como María Ignacia quiere cumplir su promesa y también cuenta la leyenda que enfermó o murió Eso está como todavía, como leyenda al fin Pero María Ignacia hubo un momento que no pudo pagar su promesa y le pide a su marido que se vista con su atuendo, con su ropa de mujer y que cumpla la promesa que ella había solicitado, que ella había pedido Ahí recurre a su esposo como padre responsable y le dice, bueno mira no puedo, vístete con mi ropa y de alguna manera hazle creer a San Pedro que soy yo quien está pagando la promesa El esposo paternalmente asume su responsabilidad, se viste con su ropa y ahí nace la parranda de San Pedro, de Guatire y Guarena dos pueblos con una misma tradición La furia de las cotizas y los rostros pintados de negro de los parranderos salen a recorrer las calles de Guarenas y Guatire rindiéndole culto al patrono por los favores concedidos A la imagen del santo, que ha estado guardada durante todo un año en casa de alguno de los parranderos se le realiza una vigilia o velorio donde se le canta y se le baila La manifestación inicia con una misa en el templo parroquial Y luego los parranderos, cantando y bailando, recorren las principales calles del pueblo acompañados por la muchedumbre La parranda de San Pedro fue declarada el 5 de diciembre de 2013 por la UNESCO, Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad convirtiéndose en la segunda manifestación cultural venezolana en recibir este reconocimiento después de los diablos danzantes de Corpus Christi en el año 2012 La parranda de San Pedro yo la vengo a presentar La parranda de San Pedro yo la vengo a presentar Dos cosas tiene Guatire que no las tiene otro pueblo Dos cosas tiene Guatire que no las tiene otro pueblo